Desde que te vi lo supe, me tenías. Quiero conectar contigo día a día. En mí tendrás alguien incondicional en quien confiar. Dalo por hecho, tengo que confesar que te abrace primero. Soy como esos tiempos que nunca se rindieron. Si hoy estás mal, encontremos el momento de escucharnos nuestro momento. Luminosa. Luminosa. Amo tu cielo y el sol de tu interior. Si lo deseas, ya sabes que así voy. Contigo todo es de verdad. Amo tu cielo y el sol de tu interior. Desde que te vi lo supe, eras mía. Ya sé no eres de nadie, me expreso en poesías. En ti tendré alguien incondicional a quien amar. Lazos por siempre. Y luminosa. Y luminosa. Y luminosa. Y luminosa. Y luminosa. Cuido tu cielo y el sol en tu interior. Cuando tú quieras, ya sabes que aquí estoy. Contigo todo es de verdad. Contigo todo es de verdad. Elena mía.